Bueno chicos, que ya os estáis poniendo en cosmética y os tengo que enseñar los nuevos sérum de Universekin porque son geniales. ¿Por qué? Porque buscamos los principios activos ideales para vuestro tipo de piel y os lo añadimos al serum base. Entonces, la textura que tiene os va a gustar porque es un serum que se absorbe completamente y que no da nada de sensación de pringue. Yo os he traído para contároslo el componente de ferúlico, porque ferúlico de día va muy bien como antioxidante y para poder usarlo necesitamos una piel que sea gruesa y los chicos normalmente la tenéis así gruesa. Entonces, el ferúlico es un componente ideal para añadirlo al serum de Universekin en vuestra rutina de día. Rutina, sí, que tenéis que coger una rutina, que tenéis que animaros. Decidme si estáis cogiendo rutinas de cosmética, que yo creo que sí. Contadme que me anima mucho estos jueves de crema, porfa.